Hola, bueno, de mi parte preguntarle su opinión respecto a este proceso que se está llevando a cabo en contra de Ricardo Anaya y pues todas las denuncias que hay del PAN de que se está violando el debido proceso en este caso. Es contra Ricardo Anaya y contra los opositores. Pues hay sin duda una justicia selectiva y una justicia selectiva así, pues anula desde luego la justicia, pero también la democracia y la libertad. Entonces, más allá de filias y fobias, pues debe ponerse un alto a este acoso, a la crítica, a la oposición. Y yo sí lamento que se esté persiguiendo a los opositores por ser opositores. Perfecto. ¿Se está violando el debido proceso además de esto? Desde luego. Se está violando principios elementales como el de la presunción de inocencia desde los micrófonos del poder y se está también violando el principio de debido proceso. Son principios elementales que no deberíamos dejar pasar, que se violen así todos los días, todas las mañanas. ¿Cuál va a ser su papel dentro de la facción parlamentaria del PAN? ¿Está buscando presidir alguna de las comisiones que le tocan a la facción parlamentaria? Desde luego. Soy parte del grupo parlamentario del PAN. Estoy muy contenta de serlo. Estaremos sumando y, por supuesto, estaremos revisando estratégicamente qué es lo mejor para el grupo parlamentario y, por supuesto, para México. Pero ahí estaremos. Hemos decidido dos temas fundamentales inmediatos. La reactivación económica y la salud en términos de derechos, en términos de desabasto de déficit hospitalario, por supuesto, desabasto de medicinas, que tiene su expresión más cruel en la falta de medicinas para niños y niñas con cáncer. ¿Usted va a buscar volver a instaurar estas distancias infantiles que se crearon? No es solo un asunto mío. Hay un consenso generalizado, ya no digo de diputadas y diputados, sino también en el país, de la importancia de recuperar las estancias infantiles. Creo que fue un error haberlas quitado. Y en una autocrítica elemental, pues creo que hay que echarlas a andar, las estancias infantiles. Y es más, en un momento en donde la reactivación económica obliga a ese tipo de condiciones y donde la integración al mercado laboral de las mujeres es muy importante. Y las estancias infantiles ayudaban a ello. Yo te quiero preguntar, este incidente que sucedió en Chiapas y el presidente, ¿qué lectura de verdad, qué opinión tiene sobre esto? Me preocupa mucho que al presidente de México no se le deje llegar a un evento violento al Estado de Derecho. Y me preocupa que no le dé el propio presidente una importancia así. Es que si vamos violentando todos el derecho, pues va a ser de todos los días. Si un día los dejamos tomar trenes, ¿por qué un día no se les va a dejar tomar una carretera y nada más que no pase el presidente? Está muy preocupante y ojalá no vuelva a pasar y de eso se encargue el propio ejecutivo. Diputada, ¿cuál es su posición respecto a revocación de mandato? La Corte ya emitió pues una orden al Congreso para que emita la ley secundaria. Se sabe que es una prioridad aquí en la Cámara de Diputados para el día 1 del inicio de la legislatura. ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Está de acuerdo con este dictamen que se aprobó en el Senado y que, bueno, falta por discutir en el Pleno? ¿No? Pero que cambia uno la pregunta que se le hará a los ciudadanos respecto a si quieren o no que continúe el titular del Ejecutivo en su cargo. Pero pues en esta pregunta que se modificó no viene tal cual revocación de mandato, sino más bien es la ratificación en el cargo del presidente. ¿Está de acuerdo con este dictamen? Mire, yo lo que pasa es que no estoy de acuerdo ni siquiera con la figura de revocación de mandato. Me parece además que es una figura que no le da poder al ciudadano, sino al propio poder. No es democracia participativa, sino más bien plebiscitaria. Y creo que además juega con la estabilidad de un país y no ayuda a las decisiones de Estado. Entonces, de entrada, siempre me opuse a la revocación de mandato. Ahora, respecto de la ley que afortunadamente, y gracias a la Alianza por México y al Bloco Opositor, porque no solo fue la Alianza, pues la ley reglamentaria se verá en este Congreso y así la veremos. Entonces, en mi opinión, en todo caso, la ley reglamentaria debería pasarse de acuerdo a un transitorio, su vigencia debería estar hasta el próximo sexenio, hasta el próximo periodo presidencial, porque se votó por seis años, porque se votó sin la figura de revocación del mandato y porque una ley como la que ahorita estaríamos haciendo sería privativa y no general, y eso sería inconstitucional. Muchas gracias.